El guatemalteco José Toledo se llevó el trofeo al primer lugar de la Manali Classic 2023 después de disparar un total de 197 tiros para tener 19 bajo par. Esta fue la segunda parada en la gira de golf profesional en México la cual repartió 1.800.000 pesos en premios. El segundo lugar fue para Ricardo Celia de Colombia quien tuvo un menos 18 bajo par para presentarse de esta manera en la gira de golf profesional de nuestro país. El golfista mexicano mejor ubicado en este Manali Classic 2023 fue Luis Carrera quien se quedó con la tercera posición. En el cuarto sitio hubo un triple empate en el que aparecieron dos representantes de México. Luis Gerardo Garza y José de Jesús Camarón Rodríguez fueron los nacionales que destacaron en esta segunda parada de la gira por nuestro país al final. José Toledo habló de lo que representa haber ganado este Manali Classic 2023. José Toledo una victoria más aquí en la gira de golf profesional mexicana. ¿Cómo te sientes? Muy contento con esta victoria. Vengo de terminar mi temporada en el Corn Fairy Tour y bueno pues terminé un poco con el ánimo medio abajo porque se me fue mi tarjeta pero qué más que una buena victoria para levantar el ánimo y también como dijo Rafa en la premiación recién tengo un nuevo integrante en la familia que es mi hijo Nicolás así que contenta con la llegada de nuestro bebé. En lo deportivo en el 16-17 por ahí aquí en el 18 Celia te apretó bastante ¿no? Sí la verdad que todo el día no nos despegamos más de dos golpes de diferencia así que no aflojé ningún hoyo, no hice ningún error así que no hice bogies y creo que eso me mantuvo el momento y bueno sí tuve oportunidades de apretar los últimos hoyos pero no se le dieron las cosas así que bueno pues te le deseo todo lo mejor a Pipo para lo que viene ahorita. Te conviertes en el segundo mejor, el máximo ganador en la historia de la gira a sólo dos títulos del Camarón Rodríguez. Ah pues sí claro la leyenda del Camarón siempre que gran orgullo poder estar cerca de él y bueno pues todavía faltan eventos de pronto me le pego un poco. Por último ¿qué sigue para ti? Voy a jugar en Torreón, voy a jugar un par de Monday Qualifiers para el PGA Tour y voy a jugar Q-School para Asia y a fin de año pues los Juegos Panamericanos en Chile. Felicidades. Gracias. Gracias.